Estuvimos intercambiando opiniones sobre estos hechos que tanto preocupan a la comunidad y que en este caso en particular afecta a Lomas Artor. Así que bueno, charlando sobre esto, intercambiando opiniones y ahora vamos a seguir trabajando en la materia. ¿Para usted esto tiene una connotación política y una cuestión en que vaya más allá de estos incidentes aislados que ocurrieron tanto en Monthermoso como en Bahía Blanca? No, bueno, es aventurar o decirlo, yo por la función que ocupo no puedo hacer con gesturas ni hipótesis públicas al respecto. Se está investigando y bueno, veremos a qué resultado se llega. ¿Qué le han planteado los concejales? Bueno, su preocupación por estos hechos que se vienen sucediendo con distinta intensidad, lo de Mazzarella primero, ahora lo de Aloma y bueno, estamos preocupados y trabajando y ocupados fundamentalmente en este tema. ¿Qué han delineado? ¿Cómo van a seguir? Porque hay cuestiones claras que por ahí se deberían resolver. Bueno, en primer lugar lo que hicimos es intercambiar distintas opiniones y bueno, y analizar la situación. Ahora, bueno, nos vamos a dirigir a la Fiscalía, la concejal Sartor tiene que prestar declaración en la UFI en torno a la causa que se está investigando. Bueno, y a partir de allí, bueno, seguir trabajando.